Yo fui el primero que empecé a hacer close-up. ¿Esto es close-up? ¿Se llama? Porque siempre me ha gustado eso. Yo prefiero hacer un... Close-up. Un primer plano primero, ¿no? No sé si tú me... Sí, sí, perfectamente. Porque yo creo que dice todo. Y trato de utilizar las manos si es posible, ¿no? ¿Comprende? Es decir, en mi foto lo retrato. Me gustaría usar las manos más frecuente, ¿no? Porque saben que cuando tú retrato se congelan y se ponen las manos más o menos en el bolsillo, ¿no? ¿Congelan? Se congelan, sí. Esa es la palabra. Me gustaría que fueran más... Utilizaran más las manos. Eso es lo que yo le quiero. Que a gente fuera más natural que se soltara. Se soltara. Como le hiciste soltarse al hombre este. Ahí está. Yo no te quiero así, te quiero como eres tú. Realmente eres un fotógrafo con una cara muy curiosa. Yo digo que me están retratando después de viejo. Cuando yo era joven, que era un pollo, no me retrataban. A mí tampoco me retrata nadie. Yo no he sabido. ¿Qué plano te estoy cogiendo? Cuéntame cosas de Fidel y del Che, de las fotos que has hecho. De la historia de las fotos. No, 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 sí, Fidel en el año 55. No, de las fotos que te has hecho. Él llegó al estudio mío. Yo no sabía quién era, más o menos. Después sí me enteré quién era, que había atacado Moscada, que había sido liberado, que estaba preso. Entonces, ya yo sabía de él, pero en el momento que fue, en el estudio mío había mucha gente, muchas personas. Nunca pensé de que era Fidel Castro. Entonces, después, con el tiempo, fui apreciándolo más, y hablando con él, ya... Yo siempre he sido revolucionario, ¿no? Pero yo creo que después de conocerlo a él, sentí más revolucionario que él. ¿Te reafirmaste? Sí, me reafirmé. Eso me ha pasado a mí aquí. Yo conocía a muchos compañeros de lucha, ¿no? Que eran del partido allá en Nueva York. No sabían de qué era, porque eran muchachos, estaban otras cosas. El deporte, mi trabajo. Y ahí allá, nosotros llegamos allá, cuando la depresión allá, en las condiciones de vida, económicamente, mi familia estuvo muy mal. Yo tuve que trabajar a los 14 años, 15 años casi, y empecé a trabajar. Como era alto, por ejemplo, hacía el papel que era más bien, porque allá en Nueva York no se puede trabajar sino tiene 18 años. Sí, en España también es ilegal. Y me votaban, y después yo, yo tuve que ir de Nueva York, nos mudamos para otro estado, y que con el permiso del padre podía trabajar. Y entonces, pues, así fuimos. Pero, pero todo fue lindo. Y ahí estoy. ¿Cómo empezaste con la fotografía? ¿Eh? ¿Cómo empezaste con la fotografía? Bueno, yo era soldador, durante la guerra mundial, yo era soldador. Y entonces, el resultado fue que me quemé una pierna, y entonces busqué un trabajo, porque yo trabajaba en los barcos, en los estilleros, con los barcos Liberty, que esos que iban cuando la guerra. y después me quemé una pierna y no podía ya subir ni andaña, ni escadera, ni mucho menos. Entonces, un día, estuve ocho, nueve meses sin trabajar. Y entonces, después ya me mejoré la pierna, a ver como una úlcera, la que me quemé. Y entonces, conseguí un trabajo en un laboratorio. Vi en Nueva York Times, que necesitaba un soldador de banco. Y bueno, como puedo estar sentado, no tengo que estar de pie, utilizando eso, pues... y ahí en ese lugar, había varios compañeros que eran aficionados a la fotografía. Y a la hora de almuerzo, llevaban fotografía, llevaban fotografía, y entonces, yo me ponía con ellos, y entonces ellos me embullaron, que por qué no me compraba una cámara, compré una cámara que costó 25 dólares en aquel momento, perfecto. Una máquina de cámara, muy barata, de 35 milímetros, pero es lo único que yo podía, porque había estado ocho, nueve, o nueve meses sin trabajar, y económicamente, también estaba muy mal. ¿Y tú qué sentías cuando veías las fotos de los demás? Sí, con él me gustan las fotos de otros más que las mías. Hombre, es que eso es difícil. Pero bueno, me refiero a cómo te sentiste tú impulsado a hacer imágenes. Bueno, no, en aquel momento me sentí de que yo quería hacer algo parecido. Sí. O igual, ¿no? Viste que eso te gustaba para él. Entonces me gustaba, porque yo cuando muchacho aquí, yo fui a la escuela de San Alejandro, yo sé pintar. O pinto muy bien, no soy pintor, pero bueno, si hubiera tenido oportunidad de ir a la escuela, yo creo que sí, que hubiera sido el lugar de fotógrafo o pintor. Todos los fotógrafos somos un poco mal pintores, o buen pintor. Entonces yo con esa camarita conocí a Fidel, todo vino bien, porque después del triunfo de la revolución yo vine para acá, empecé a trabajar en un diario, dejé mi estudio allá, en fin, he viajado casi al mundo, estaba 14 veces en Moscú, he estado 3 veces en Italia, he estado en Angola, también estuve en Angola, que he ganado muchos premios con las fotos que yo tuviera allá, en fin. He viajado al mundo entero, América Latina, fui con Fidel a Venezuela en el año 59, después del triunfo de la revolución, estuve en Nueva York en el año 59 con Fidel, después en el año 60 en las Naciones Unidas, he estado con Camilo en Nueva York, o sea que gracias a la revolución he podido hacer todas estas cosas, ¿no? Y si no me llego a quemar, lo que yo digo, que si no me llego a quemar un pie, pues nunca hubiera sido un doctor, nunca hubiera conocido a Fidel, ni estuviera en estos momentos hablando con Fidel. A mí me asombró muchísimo que hubieran tantas buenas fotos de aquella época, yo no sabía quién las había hecho, pero ¿cómo es posible que aquí hubiera un fotógrafo de estas características entonces? ¿Comprendes? Y ahora que me lo estás explicando tú, lo entiendo. Sí, sí. No, aquí, seguramente. O sea que tu equipo tú lo trajiste de fuera. Cuando yo empecé a trabajar aquí, la mayor parte de los fotógrafos se habían ido de aquí, los buenos fotógrafos, ¿no? Se habían ido de Cuba, y entonces a mí fue una tarea un poco difícil porque en ese momento yo tenía que trabajar en tres lugares. Trabajaba en relaciones exteriores, trabajaba en el periódico Revolución y trabajaba en cultura. Ganaba mil doscientos pesos, más que creo que en aquel momento que Fidel Castro porque yo tenía un sueldo álvaro, ¿no? Usted tenía que hacer un trabajo, ¿no? Yo tenía mucho trabajo, yo no tenía tiempo para nada. Iba a un cine y tenía que decir dónde yo estaba y a mitad del cine me mandaban a buscar. Me gritaba, vamos a los sábados, me citan en la puerta y era un carro de periódico que tenía que ir a acumular. Y era así, eran unos momentos. Yo digo que la Revolución Cubana para mí, además de ser una revolución grande, es una revolución romántica, porque yo he disfrutado esto como si hubiera disfrutado una mujer. Casi, casi. Yo, la mejor etapa de mi vida y lo más difícil fue la transición política en España. El pasar de la dictadura a la democracia, entre comillas, que aquello parece que... Ahora ya tengo claro lo que es democracia. Déjame decirte que yo cuando estaba en los Estados Unidos yo fui acusado de comunismo. Porque yo jugué con un equipo de béisbol que se llamaba Mella. No sabía ni quién era Mella en aquel momento. Pero aparentemente después me di cuenta de que era comunista, de que había sido el tirano de Machado, lo había matado en México y me interesa la historia. Pero Mella para mí era un pueblo, no sé, no sabía lo que era. Y después me acusaron de comunista porque hice que yo jugué con un club de comunista en el Estado de San Diego. ¿Qué te parece? A mí lo que me parece es que yo estaría muchos días hablando contigo para intentar así mirar todo lo que tú me cuentas. No, yo lo que te voy a dar a una biografía mía para que sepan mi trabajo. ¿Y tienes ahí tus obras? Sí. Desde luego, si la puedes copiar aquí y devolverla te la voy a agradecer mucho. Si me lo hiciera en el Palacio de Convenciones podría, si no yo vuelvo, no es que viene a vuestro evento. No, no, no me importa. Yo voy a venir a vuestro evento. No, no hago de momento. Yo vine al taller internacional nuestro por 250 años. Ah, bueno, está bien, entonces perfecto. Voy a arruinarme veniendo a Cuba pero lo haré. Porque estaré en España y venir aquí. Yo no le puse en la foto. No. Le puse para Esperanza mi primer amor y mi último. Sí. Porque es verdad que la novia mía se llamaba Esperanza. Y eres para novia. Su novia en años atrás. Su primer amor. Yo tenía 19 años. Apreviando su primer amor. Qué bueno. Esa es la más de tarde.